Vamos a distinguir dos conceptos, la línea formada por los puntos que están a la misma distancia de este que es el centro, este punto está a la misma distancia de este, misma distancia de este, todos están a la misma distancia de ese punto. El conjunto de puntos, es decir, la línea se llama circunferencia, un arro es una circunferencia, ahora bien, el arro ocupado por todos los puntos que están dentro de esa circunferencia, se llama círculo, es un círculo, por ejemplo, un frisbee, es un círculo, ¿sabéis lo que es un frisbee? Bien, ¿cómo se llama esto? La distancia que hay desde el centro hasta la línea se llama? No, esta línea, esto se llama circunferencia, esto se llama radio, piensa en la rueda muy ahí, los pequeños cilindros metálicos que van desde el centro al extremo de la rueda se les llama radio. Se me han roto los labios, también es un hueso, ¿cuál? Este, pero no suena. No suena, 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 no suena. ¿Ya eres? No. No. Sí. Ahora bien, esto es el radio, a la línea de mar, al conjunto de dos radios, por ejemplo estos dos, voy a ponerlo en otro color, se le llama diámetro, entonces, si yo tengo una rueda, que tiene cuánto puede medir, el radio de una rueda, 60 centímetros, si el radio mide 60 centímetros, ¿cuánto mide el diámetro? Bien, el diámetro siempre mide el doble, el doble del radio, si tú tienes una bici, tú puedes saber cuánto has recorrido mirando cuántas vueltas estás, sí, ¿cómo? Pues puedes medir el plano, o el diámetro, para ti te miden el diámetro, ¿vale? Imagínate que tenemos esta rueda, que mide de diámetro 120 centímetros, cada vez que das una vuelta, cuánto recorres, es decir, ¿qué distancia hay? De aquí, dando toda la vuelta, hasta aquí, eso es la longitud de la circunferencia, ¿sabes lo que es esto? Ese símbolo es pi, y es un número que tiene un número infinito de decimales, para ti, para ti, por ahora, va a tener 2, y vale 3,14, entonces, si yo voy con una bici que tiene esta rueda, cada vez que doy una vuelta, recorro una distancia de 120 centímetros por 3,14, es, ¿cuánto es? Calculadora, es 120 por 3,14, es 376,8 centímetros, que son, ¿cuánto? 3,768 metros, es decir, que cada vez que das una pedalada y las dos no damos una vuelta, recorres 3,768 metros. ¡Ya chala!